¿Quién cree que lo grabe usted? ¿Quién cree que lo grabe sus ojitos? ¿Quién cree que lo grabe su nariz? ¿Quién cree que lo grabe su boca? ¿Quién cree que agarre sus garras? ¡Ay, filadita! ¡Míralo! ¡Bebé, bebé, bebé, un buen noche! ¡Vuelve a la mamá! ¡Y la mamá se va! ¡Mira cómo se tira la mamá! ¡Miren cuánto vejito hay en el vejito, pepí! ¡Vaya usted! ¡Mira cómo hace su patita ella! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se levanta! ¡Miren la cara de no sé qué! ¡Tiene la cara de malvada! ¡No me rasguña! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas fuerte, eh! ¡Te estoy viendo! ¡Te mordiste malvada! ¡Ahí está, bebé! ¡No me muerdas! ¡No me muerdas! ¡Ahí está, tu muñita! ¡La cara de nerviosa que tiene! ¡No me muerdas! 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 ¡No me mueran! 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 ¡No me mu